En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales intercesores. Continuamos nuestra preparación para el Adviento. Y vamos a seguir leyendo las meditaciones de San Luis María Guiñón de Montfort, que son muy profundamente marianas. Y dice así, hay que hacerlo todo por María, es decir, irse acostumbrando poco a poco a recogerse dentro de sí mismo, para hacerse una pequeña idea o imagen espiritual de la Santísima Virgen. Ella será, para el alma, el oratorio desde el cual pueda hacer sus oraciones a Dios. Sin temor a sus rechazos, la Torre David, donde ponerse a salvo de sus enemigos. La lámpara encendida, que ilumina todo su interior, y la haga arreder de amor divino. El altar sagrado, donde verá a Dios con ella. En fin, su único todo ante Dios, su recurso universal. Si otra será, en María. Si recibe a Jesús en la Santa Comunión, lo pondrá en María, para que se complazca en ella. Haga lo que haga, será siempre en María. En todas partes y en todo, producirá actos de renuncia de sí misma. Un texto también exigente, pero profundo, en el cual también vuelve a poner en el centro a la Santísima Virgen María. Y como ella, también como Torre David, viene a enseñarnos también a orar. Porque ella se vuelve también nuestro oratorio. Porque ella nos enseña cómo acercarnos a Dios nuestro Señor, sin temor, sino al contrario. Con mucha confianza, en un profundo abandono a Dios nuestro Señor. Y ella también es esa lámpara encendida, que ilumina nuestro caminar. Siempre que nos acercamos a la Santísima Virgen María, vemos más claro, vemos con luz, nos esclarece todo. Por eso es importante también estar muy cerca de ella. Y también somos ese altar sagrado, donde se puede ver a Dios en ella. Ese altar que también es ofrecimiento, que también es víctima, que también es donación, que también es entrega. Que es capacidad de darse a los demás. Y esa es también la vocación de la Madre, de la Madre espiritual. El dársele, entregarse a los demás. En lo que darse, pues para sí mismo todo. Y luego también recibir en la Santísima Comunión, en la Eucaristía. Cada vez que podemos acercarnos a ella, ciertamente los domingos. Pero también acercarnos a alguna iglesia y tener alguna misa, pues entre semana, para recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Para que nos siga fortaleciendo como alimento de nuestra vida espiritual. Que Dios las bendiga a todos en este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.